La crisis en los ingenios azucareros volvió a decir presente este miércoles. Obreros del Santa Bárbara tomaron hoy la planta ubicada en Aguilares y amenazan con mantener su reclamo hasta una solución definitiva. Nosotros creíamos que a partir del 2020 íbamos a estar trabajando. Hasta el momento todo es incertidumbre, todo es esperanza. Y por eso retornamos a la lucha nuevamente con los compañeros. Se resolvió la asamblea el día de anoche. Y también hicimos el martes pasado, donde Roberto Palina tramitía las últimas negociaciones. Como sabemos, nosotros informamos y tramitimos, pero son otros los responsables y quiénes son los que tienen que decidir, que son los dueños. Durante todo el 2019 el ingenio Santa Bárbara no molió. Sus trabajadores reclamaron una salida. Hubo decenas de cortes de rutas e incluso movilizaciones hacia la capital para gestionar alternativas ante el grupo Colombres, propietario de la firma azucarera. Pese a las versiones sobre una posible venta, la situación no tiene cambios a meses de arrancar una nueva zafra. En las últimas horas, dirigentes de Fotia mantuvieron reuniones con magistrados y funcionarios judiciales que tienen a su cargo la quiebra de la empresa. Pero las novedades tampoco fueron alentadoras. La toma del ingenio parece ser la gota que rebalsó el vaso. Ya hace cuánto tiempo que está sin trabajar. Mi esposo le agarró una CV debido a eso. Él ingresó en el 74 y tiene muchísimos años de trabajo. Y bueno, ahora hasta nadie, no tengo amparo de nadie. Y estoy afrontando una situación muy fea y quiero que se solucione esto para todos. ¿Usted confía que el ingenio va a moler en esta zafra 2020? Y ya no sé si confiar, mire, porque ya ha pasado más del año y seguimos en la misma. Desde el primer momento seguimos en la misma.